bienvenidos chicos una vez más aquí al canal el chumlek y chiquillos estamos en un nuevo episodio en un nuevo capítulo con cesar arena en la campaña versus uno contra uno del total world y estamos en nuestro turno y vamos a ver qué podemos hacer llegamos no nos llegamos y corriendo tampoco tenemos la opción de atacar al rey brujo vamos a ver si no ataca o atacamos nosotros y nos corremos para acá y nos apoyamos entre los dos y ahora no estoy de nivel ya estamos nivel 21 vamos a ponerle más defensa cuerpo cuerpo que nos den menos y la vecedad azurian muy buena la maga le damos el corte eléctrico para que pueda caminar un poco más rápido y no me esté hinchando las pelotas esta maga bloqueamos ejércitos y acaso te salvaste tenemos a este joven nos llegamos acá estamos la querida amiga que se va por este esto y después este buenísima a la riel 20 para acá corta de grifo acá está tenemos este cuarto de guardia del penex directamente a matar a estos malditos vamos penta pero es o o L'Ariel, la Everqueen ¿Qué tendrías de mí? ¡Garrisono! ¿Dónde ahora? Atacamos a este que está aquí No diré que caer en nada Autoresolvemos Y por favor, no seas estúpido Muy bien, muy bien, muy bien Saqueamos Y regulamos para atrás Aca Entrando la garrison Nos curamos completamente ¿Tú llegas aca? Llegas El problema es que no sé dónde van a ir los malditos de fuerza No sé dónde van a ir los malditos de fuerza No sé dónde van a ir los malditos de fuerza Pasa lo mismo que pasó con la última vez Y vamos a correr Vamos a ver qué hace A tu servicio Vamos a reclutar aca Otro señor Este que nos da Acá Vamos a reclutar ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? No sé dónde van a ir los malditos de fuerza No sé dónde van a ir los malditos de fuerza Pero no Tengo tres dragones Ahí sí A ver... Caldo de la mando, voy a tener una más cara. Esto. Patinos. Más. A ver... Tiene 15 segundos y tenemos... ...los que están bajo tierra. Ahora la tenemos. ¡Vamos! Tienen un montón de lanceros, magos, pero podemos ir directamente y no tiene... Sigue teniendo solamente dos de proyectil. Ya tenemos un arquero, tenemos ese maldito lanzabilote que nos va a ir con las pelotas. Y tenemos a los leones ahí. Quería que son de élite. Pero tienen más caballería que ellos. Pero tienen muchos más lanceros, sí. Vamos a ver, podemos ir a la juguareta. Pero lo más seguro es que vengan por la parte de atrás. Será conveniente, por mucho mejor... ...hacer atacar directamente a ellos. ...hacer atacar directamente a ellos. ¡Spearman! ¡Nos vamos a obedecer! ¡Nos vamos a obedecer! ...es que... ...hacer atacar. ¡Hacer atacar! ¡Suscríbete a losUs! ¡Nos vamos a obedecer! ...y de aquí... ¡Ellirian archers! Perfectamente... ¡Sukir! ¡A SOLO! ¡A SOLO! Aurea Maiden Handmaiden de la Everqueen Spearman Ready It will be done Archers It shall be done For duty It will be done As you said Make a one proud We will obey Asurian guide us Order received Asur advance Archers Moving out No nos preocupemos, no nos preocupemos Archers No nos preocupemos, no nos preocupemos No nos preocupemos Asur, atacamos Asurian guide us Spearman Elva Advanta Bio command Asurian guide us Advanta Asurian guide us And now Let's go Lo hará que hacer, el Señor ha recibido. Vamos adelante, vamos adelante. Para los Syriens. Los detalles. Y vamos. Adonis. Vuelve a todos. Segundo ahora, haz al Othwan muy orgulloso. Asa, ataque. ¡Nakai! 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 ¡Dónde estoy! Entendido ¡Fuera! ¡Sedlui! ¡Atención! Silverhound Asur, ¡Fuera! ¡Para el rey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lakoi! ¡Datua a todos! ¡Hadai me prensa! ¡Loyal! ¡Asurian nos guida! ¡Sedulando por... ¡Loyal! ¡Fuera Asurian! ¡Muena! ¡Fuera Asurian! ¡Hadí! ¡Elariel the Evercore! ¡Fuera! ¡Fuera Asurian nos guida! ¡Fuera Asurian, a ver! ¡Como! ¡Adi! Muy bien 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 Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Muy bien 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 Vamos Muy bien Vamos 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 Muy bien Vamos 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 Muy bien Vamos 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 con las dos mejor no tenemos proyectiles y si hago los elfos que acá utilizan son los proyectiles y si no tenemos obviamente nos vemos un poco débiles y frágiles en ese sentido listos para atacar vamos por aquí charting a course azia nos guida vamos por aquí querido mago elfos fado a cuerpo tu behest tus ordenes son razonables estamos listos para la acción este corriendo acá vamos ya entonces tú vas a sacar esto de acá vas a atacar el arroyo vamos chasen send my maiden y lo tomamos fácilmente auto resolvemos vamos 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 no hay mucho nada vamos 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 y llegamos con alasta y llegamos con alasta y llegamos 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 excelente llegamos llegamos aquí aguantamos vamos vamos my prowess is needed a strong leader is needed es que no se pueda dar al ariel mighty warrior a worthy ally vamos a ponerte que te da azurian el 90 sube el 90 y vamos a reclutar quédense los q3 un tipo de aguante no va este está acá tenemos a este joven que está reclutando acá tenemos a este joven que está reclutando acá Tyrion aquí tenemos a cuerpo a cuerpo que la movimos que la movimos que la movimos que la movimos tenemos creo que tenemos 4000 de avance un poco en público y eso va abajo allí estamos bien acá está bien hay un señor vamos vamos a ponerle este maduro de huasca vamos ah mierda se nos va el tiempo tenemos muy poco tiempo muy poco tiempo vamos 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 este casito lo tenemos acá solamente para aguantar vamos gloria gloria al rey vamos vamos prometedor vamos 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 y encima vamos 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 no que la hay un rey nada nada hay un rey nada 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 solamente aguantar y morir, obviamente vamos llegamos a esta arcanegra vamos muere arcanegra asquerosa, muere muere y no murió la manita, si arranca obviamente ah, ahí vamos a quedarnos aquí para recordarnos un poquito bendón reluciente vamos somos los guardiános de orden, Tyrion aquí los botes de la destrucción a ver servidor del rey y ahí tú defensor del Asur vamos vamos a escucharlo ¿me necesitas? fuera Asur Prince ¿puedo hacernos algo? esto es ahí arroyo, vamos bien, vamos tengo una maga de yunque de pueblo si podiéramos este vamos a dejarlo también, quiero quiero volarla a esta güey la torre blanca 4800 llevo la amiguita esa con toda habilidad para al Ariel mercadeo tengo nada más que hacer igual ah, este listo para nuestro juez vamos bueno chicos espero que les haya gustado aquí el capítulo espero que les haya gustado el capítulo de hoy chicos vamos avanzando sigamos jugando y espero que les haya gustado y por favor recuerden darle me gusta al capítulo de hoy que siempre no hay nada más que decir que es un gusto Cesar saludos cuídense no hay nada más que hacer 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 Gracias por ver el video